Póntame que es lo que es Dime cuándo es que lo vamos a hacer Póntame que es lo que es Dime cuándo es que lo vamos a hacer Póntame que es lo que es Dime cuándo es que lo vamos a hacer Póntame que lo que es Dime cuándo es que lo vamos a hacer Póntame que es lo que es Póntame que es lo que es Dime cuándo es que lo vamos a hacer Póntame que es lo que es Dime cuándo es que lo vamos a hacer Póntame que es lo que es Dime cuándo es que lo vamos a hacer Póntame que es lo que es Dime cuándo es que lo vamos a hacer Yo te voy a decir una vaina. Yo te voy a decir una vaina. Oye, como es que va? Oye. Mami, yo te impuesto pa ti. Yo te lo voy a decir. Mami, yo te impuesto pa ti. Yo te lo voy a decir. Mami, yo te impuesto pa ti. Yo te lo voy a decir. Tú me tienes para mí. Tú nunca me has dado una fecha. Mami, quiero que me de una brecha. Y por eso yo te impuesto pa ti. Y mami, yo te impuesto pa ti. Yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir. Mami, yo te impuesto pa ti. Yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir. Una vaina a la cana. Elia Mato. Aquí en los contactos. Julio Verde. Toco en este tema. Una vaina a la cana. Elia Mato. Aquí en los contactos. Elia Mato. Toma. Toma, mama. Toma, mama. Toma, mama. Toma, mama. Una vaina a la cana. Vamos al fin. Te lo voy a decir. Toma, mama. Una vaina a la cana. Toma, mama. ¿Cuándo es que tú me vas a montar? Montame, que me tienes frequeado A gallarla de este lado Montame, que me tienes frequeado